La determinación de la propia glucosa en sangre por parte de la persona con diabetes es el avance más importante para el control de la enfermedad desde el descubrimiento de la insulina en el año 1921. Se recomienda en la actualidad que todas las personas con diabetes realicen el automonitoreo glucémico, especialmente aquellos que utilizan insulina. Los resultados de este procedimiento nos sirven para evaluar cómo está el control metabólico de la enfermedad, es decir, si estamos bien o mal controlados, efectuar ajustes en el plan de alimentación, la actividad física y la medicación, así como también medir la eficacia del tratamiento. Es una buena opción también para integrar al paciente en el plan terapéutico y para generarle confianza para el manejo y el consejo con respecto a su medicación. ¿Cómo implementamos esta herramienta tan valiosa para el control de la diabetes? Y para esto vamos a dividir en tres grupos. Primero las personas con diabetes tipo 1, las personas con diabetes tipo 2 y las personas con diabetes descubierta en el embarazo, es decir, diabetes gestacional. En las personas con diabetes tipo 1 es necesario realizar tres o más controles diarios, principalmente porque ha demostrado que reduce la hemoglobina glicosilada y previene las hipoglucemias. La recomendación es que se realice un control en ayunas, antes de las comidas, en situaciones como ante el ejercicio o al acostarse y también ante síntomas o signos de hipoglucemia. En los diabéticos tipo 2 que están tratados solamente con medicación oral, ya sea única o combinados, es recomendable realizarlo hasta tres veces por semana. Y en la única situación en la que no estaría tan recomendado el monitoreo glucémico sería en las personas con diabetes tipo 2 que están solamente con plan alimentario, en las cuales con el laboratorio sería suficiente. Una población especial son las mujeres en las que se descubre la diabetes durante el embarazo, que es lo que se denomina diabetes gestacional, y en ellas debemos realizar un control más estricto. Lo recomendado es que realicemos un control en ayunas y dos controles más post comidas, principalmente dos horas pos almuerzo y dos horas post cena. Para realizar el automonitoreo glucémico es necesario contar con un aparato medidor de glucosa, es decidir un reflectómetro o un glucómetro y además las tiras reactivas para ese aparato. Siempre tener en cuenta ponerlo en fecha y hora al aparato y también mirar el vencimiento de las tiras reactivas. Antes de la medición es importante lavarse las manos con agua y jabón y no es necesario colocarse alcohol en el sitio de punción. Los sitios de punción recomendados son el dedo medio, anular y el meñique en sus zonas laterales, evitando el pulpejo de los mismos. Luego, una vez obtenida la gota de sangre debe apoyarla suavemente sobre la tira reactiva ya colocada en el aparato medidor de glucosa y solamente a guardar el resultado que aparecerá en la pantalla.